Muy buenas, ¿tú eres Nuria? Sí, encantada. ¿Y tú, Manuel? ¿Qué pasa? Yo, yo, no, gracias. Oye, pero ¿cómo tenéis tanto morro que ganáis un premio y ya empezáis dándoos un rulo en helicóptero? ¿Qué guay? Antes de nada, os lo voy a presentar. Ella se llama Nuria, él se llama Manuel, han participado en el concurso de fotografía Castilla y León naturalmente, y ha habido como miles ahí de fotografías, y son los ganadores. El que gana, se viene conmigo a pasarse una jornada de risas, aquí, y de monte y naturaleza. Y volando, y lo que haga falta, y más. Pues sí. ¿Vale? ¿Nos vamos? ¡Aba, venga! ¡Venga! ¡Vamos! Oye, ¿entonces os ha molado el vuelo en helicóptero? Muy bonito, un sitio precioso, súper chulo. Yo no es por nada, pero yo soy de mi tierra. O sea, mira que veo un mundo, ¿eh? Porque veo un mundo. Mi casa está en León. ¿Dónde eres tú? Yo ya voy a abrir. ¿Y tú? De la Sierra de Gredos, de Dios del Espino. Digo que los paisajes que tenemos en nuestra tierra, en la comunidad, es que tenemos de todo. No tiene nada que enviviar a cualquier otro lugar. Nuria, tú que eres de montaña y vives en los bosques, ¿cómo sabemos, si nos hemos perdido en un bosque, dónde está el norte? Porque sabiendo el norte, sabemos en dónde estamos y podemos encontrar la salida. No lo sé. No lo sabes. ¿Y has nacido en esta tierra tan hermosa que curte a las gentes? En el líquen de los árboles, ¿no? Depende de la cara. Ahí estamos. Si te fijas aquí, esto es la cara sur, está más o menos seco, lo ves, mira, además es que está seco y es tronco. Pero mira la cara norte. Está repleta de líquenes y frescos y lleno. No nos damos cuenta de que vamos perdiendo cosas que son muy interesantes, es decir, que tenemos una riqueza en estos bosques de Castilla y Lleón brutal, que tenemos unas montañas, que tenemos mucha naturaleza y que la vamos perdiendo y tenemos que aprender a salir de las ciudades y diverternos más en la naturaleza. E inculcárselo a los críos y a las gentes para que poco a poco vayan adquiriendo ese sentimiento de pertenencia a lo suyo, a la tierra, a la montaña en este caso. Ahí, bien hablado. Pues nos vamos a ver si salimos de este bosque. Te he dejado guiar, Manuel, y me has traído aquí un punto muerto. Anda, llámame, por lo menos no doy un camino. Cógeme una sienta. ¿Ves? Es que lo que pasa con dejar a los chavalines guiarte en el bosque, se pierden. Ha sido un verdadero placer estar con gente amante de esta tierra de Castilla y Lleón. Muchas gracias. Hola, venís. Qué suerte han tenido estos tíos. Ya sabéis, apuntaros al concurso de Castilla y Lleón. Naturalmente, mandáis vuestras mejores fotos y podréis tener la oportunidad de muchas sorpresas. Ver vuestra tierra desde el aire, ver nuestra comunidad desde el aire, estar conmigo, irlos al monte, pasar una jornada juntos, hacernos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!